Saludos, ¿qué tal? Hola, bienvenidos al Tiempo de Tertulia de aquí del Brasilillo en este martes 29 de noviembre de 2016. Estamos ya dispuestos para hablar del último que ha sucedido a lo largo de los últimos siete días, en una jornada que es de luto sobre todo para el mundo del fútbol, por un trágico accidente aéreo que ha tenido lugar en Colombia de un equipo de fútbol de Brasil. Jugadores que acudían y que solo ha habido, que sepamos hasta ahora, tres jugadores supervivientes y dos pasajeros más. Bueno, en cualquier caso, no vamos a hablar de ese accidente, simplemente transmitir nuestro pésame, por supuesto, a las familias de esas personas que han fallecido, pero ha sido una semana de fallecimientos, algunos inesperados, yo creo que todos, pero todos de una manera o de otra relacionados con la política. Empezamos esta semana ficticia que hacemos de braserillo a braserillo con la muerte de Rita Barberá, la senadora del Partido Popular, exalcaldesa de Valencia, que fallecía de un infarto de miocardio en una habitación de un céntrico hotel madrileño. Por supuesto, nuestro pésame desde aquí a toda la familia también y al Partido Popular por esa pérdida, pero nos va a servir ese tema, sí, no para hablar, por supuesto, de la muerte, porque es una persona que no tiene más que hablar, que ha fallecido y punto, sino sí de algunas circunstancias que rodean a la misma y que, por supuesto, tampoco nosotros vamos a decir que sean, en este caso, decisivas para que haya ocurrido. Es el asunto que ahora mismo está, yo creo que en todas las portadas y también en tertulias, referente a, si no estamos deshumanizando excesivamente con tantas exigencias, la política en España. ¿Por qué? Pues bueno, porque parece ser que ya estamos empeñados en que en el momento en el que un juez pone la vista o la mirada en un político, pues ya lo tenemos que prácticamente condenar a través de los medios de comunicación o a través de la sociedad, exigir que dimita absolutamente de todo, que lo echen del partido y poco más que, aunque no haya ni siquiera juicio oral, pues que tenga que abandonar todo lo que es la política. Bueno, pues de ese tema sí queremos hablar aquí en el bracerillo a ver qué opinan nuestros contertulios. Y no hay que esperar un poquito más antes de tomar ciertas decisiones que pueden afectar y que afectan, de hecho, a la vida de las personas que en un momento determinado deciden entrar en política y que pueden ser o no culpables, pero hasta que no se demuestre lo contrario, como todos los españoles, somos inocentes. Bien, ese será uno de los casos, pero también unos días después fallecía Fidel Castro. ¿Qué voy a decir yo de Fidel Castro? Bueno, ya todos ustedes lo conocen, dictador cubano que, bueno, pues a los 90 años de edad y después de haber abandonado hace ya algunos años el poder, habiéndolo dejado en manos de su hermano, de Raúl Castro, pues ha fallecido. Están en estos días y en estos momentos rindiendo lo que exige el régimen, los honores por la muerte del dictador. Y bueno, pues también les voy a pedir a nuestros contertulios que hablemos un poquito de lo que pueda pasar o no a partir de ahora en Cuba, si es que va a suceder algo o qué es lo que opinan o valoran de lo que está pasando en este momento. Más cercano, pues hay un pacto que ha tenido lugar en el gobierno central y también las comunidades autónomas referente a la educación. No es un pacto por una ley educativa nueva, que yo creo que es a lo que hay que tender y es lo que hay que conseguir, pero sí se han puesto de acuerdo para eliminar la famosa revalida y volver un poco a lo que antes se había, que era la selectividad antes de empezar los estudios universitarios. Es un primer paso, pero hace falta más. Es decir, yo creo que todos los españoles y en realidad todas las fuerzas políticas quieren que se haga una ley de consenso, una ley de pacto que dure algunos años. Tampoco muchos, porque esto de la educación va un poco también según las tendencias y según las necesidades de cada momento, pero sí lo suficiente para que tengamos una ley que no se modifique, que no haya que estar cambiando continuamente y que sea buena y positiva para nuestros hijos y su futuro. Y en cuanto a Castilla-La Mancha, aunque también interviene, lo que hemos dicho, del pacto de la educación, el próximo viernes se van a ver las enmiendas que se han presentado a la futura ley de transparencia de la comunidad autónoma. Bueno, pues de estas cosas, si podemos, y nos da tiempo a todo, y si no surge como siempre alguna nueva que nos hace desviarnos un poquito, que siempre pasa en nuestro braserillo, vamos a hablar con José Manuel Velasco, del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches. Alejandro Ruiz, de Ciudadanos. Buenas noches. Buenas noches. Javier Mateo, de Ganemos. Muy buenas noches. Y con David Gómez, del Partido Socialista. Buenas noches. Bien, pues empezamos, si os parece, por el primer tema. Rita Barberá, como hemos dicho, fallecía por un infarto de miocardio. Aquí nuestro pésame, como hemos dicho, al Partido Popular. Y ha habido un poco de todo también, dicho sea de paso. Dentro del Partido Popular, gente que se ha molestado, en cierta medida, por cosas que habían sucedido antes, como el que se la obligara a dimitir la militancia dentro del partido y pasar al grupo mixto, etcétera, etcétera. Pero, claro, volvemos a lo de antes. Es decir, no se está exigiendo, se va a acabar deshumanizando, de alguna manera, los partidos políticos, cosa que yo creo que sería algo terrible, porque poco más que al final seríamos aquí que un código excesivamente riguroso. Pues mi opinión. José Manuel. Bien, sí, gracias. Bueno, en primer lugar decir que sentimos tremendamente el fallecimiento de alguien que ha sido alcaldesa de una gran ciudad de nuestro país durante tantos años. Fundadora del partido. Y también lo sentimos por la situación en que se ha producido. Fundadora del partido. Fundadora del partido. Fundadora del partido. A mí lo que me sorprende, aparte de que efectivamente yo creo que vivimos en una sociedad deshumanizada, porque no creo que esto solo afecte al ámbito de la política, afecta a todos los ámbitos en los que efectivamente la persona es pública, para que se entienda lo que quiero decir. Y es que, bueno, pues efectivamente cuando tú tienes no solamente una responsabilidad política, sino cuando eres un conocidísimo jugador de fútbol, o cuando eres una actriz de cine, o cuando tienes una profesión con la que estás expuesta a los medios de comunicación, efectivamente todo lo tuyo importa y todo lo tuyo está en medios de comunicación. Cosa que por otro lado es lógica. ¿Dónde está el punto hasta el que en muchas ocasiones llegamos desde el punto de vista social? Pues yo creo que a veces lo rebasamos. Y también creo que dependiendo del ámbito y persona que estemos hablando, y si ahora volvemos al ámbito político haré un añadido, pues el trato que se recibe es diferente. Y lo digo porque, no voy a dar nombres, pero conocemos tremendos jugadores de fútbol que han defraudado al fisco cantidades ingentes de dinero y que socialmente no han sido vapuleados como políticos que están encausados en cualquier tipo de procedimientos. Incluso, efectivamente, han sido vitoreados por la sociedad cuando han desfalcado cantidades de dinero o han dejado de pagar al fisco del que todos vivimos y se paga nuestra sanidad, nuestra educación, etcétera, mucha cantidad de dinero. Entonces, bueno, pues yo creo que esa doble vara de medir, dependiendo de quién seas, no es justa. Y más aún si cuando, como en este caso, lo que tenemos que considerar es que estamos hablando de una persona sobre la que todavía, bueno, era una investigada en el sistema español, es un procedimiento para garantizar la defensa de todos los que forman parte del mismo. Y esta persona estaba investigada en un procedimiento que no hemos visto acabar y, por decirlo de otra forma, que acababa de empezar, pero que ha estado juzgada desde el primer momento, desgraciadamente, no solo ella, ella y otra mucha gente. Entonces, yo creo que efectivamente los medios de comunicación tienen que dar todas las noticias que sean de importancia para la sociedad y la sociedad, yo creo que puede hablar de todos aquellos temas que le son de interés y que efectivamente, de una u otra forma, son actualidad, pero deberíamos en muchas ocasiones, como sociedad, pensar que determinadas cosas que decimos o hacemos y estábamos hablando hace un momento de memes, chistes y todo este tipo de cosas que surgen tras un acontecimiento de este tipo, yo creo que rebasan un poco lo que debe ser el respeto por la persona y el respeto por el ser humano, que en todo caso es estando investigado o no estando investigado hasta que efectivamente se muestre lo contrario y incluso después de que esto se muestre, porque ha habido muchas personas que han formado parte de procedimientos, que han matado a mucha gente y tampoco se les trata de esa forma públicamente en muchos sectores. Entonces, bueno, pues ahí lo dejo. Bien, conocemos la opinión del Partido Socialista. David, ¿cómo es? Yo creo que desde el primer momento se ha intentado establecer una relación de causa-efecto entre lo que era la situación en los juzgados de Rita Barberá, que se encontraba procesada en un asunto como el caso Taula, una relación de causa-efecto, como digo, con su muerte, que sí se produce el fallecimiento de Rita Barberá, se produce en el momento en que ya tiene una situación procesal complicada, pero habría que ver cuánta gente muere al día en España por un ataque al corazón. Yo creo que lo primero es que toda persona debe ser tratada con respeto cuando fallece. Estoy de acuerdo con el compañero del Partido Popular, pero que en un momento dado probablemente de donde ha venido la mayor falta de respeto ha sido de su propio partido, que hace dos meses cuando deja o abandona al Partido Popular, se manifiestan, hacen declaraciones en un sentido, y cuando se produce el fallecimiento, el desgraciado fallecimiento de Rita Barberá, pues empieza otra oleada de manifestaciones en sentido contrario. Creo que se ha aprovechado de una manera casi orcena su muerte y se ha intentado imponer ese relato, el de que Rita Barberá se la ha crucificado por los medios de comunicación y por sus enemigos políticos. Y me gustaría entrar también a valorar lo que es esta nueva teoría de la responsabilidad política, donde lo lógico sería que una vez que te procesan tienes que dejar el cargo público que tienes, pero aquí, según parece, no dejas el cargo público, sino lo que dejas es la militancia en el partido, pero sigues manteniendo un cargo público. Es una nueva teoría de la responsabilidad política, donde, como digo, lo lógico es que tú, si tienes un cargo en un gobierno, ya sea en un ayuntamiento, en una administración autonómica, en el gobierno de España, o si eres un representante público, como es un diputado o un senador, lo lógico es que abandones el cargo. Y si tu propio partido te obliga a que te des de baja o te suspenden de militancia, también que te suspendas de militancia, pero lo lógico ahí sería abandonar el cargo. Y luego, en el caso de los medios de comunicación, los que nos dedicamos a esto de la política, pues sabemos que tenemos que aparecer en medios de comunicación, que tenemos que ser una referencia y que tenemos que dar un ejemplo a la sociedad, que gestionamos bienes públicos, que gestionamos presupuestos públicos y que somos los primeros que tenemos que dar ejemplo, y lo enlazo con el último tema que tratamos hoy, como es la transparencia, y que somos los primeros que tenemos que tener bolsillos de cristal. No creo que la responsabilidad sea exclusivamente de los medios de comunicación, al menos no toda, pero sí que sería bueno que se agilizaran los procesos judiciales, no en el sentido de limitar plazos, como está proponiendo el Partido Popular en esta coyuntura, no en el sentido de agilizar plazos, sino de dotar de más medios, materiales y personales a la justicia, para que esos casos de corrupción que tenemos todos los días en el telediario puedan resolverse pronto para limitar esa pena del telediario que viene como accesoria a la pena que impone el Código Penal. David Gómez, de Plastido Socialista, Alejandro Ruiz, de Ciudadanos. Bueno, son muchos los aspectos que estamos tratando. Por empezar con el final, es cierto que la pena de telediario es horrible, y esa la sufren o la sufrimos cualquiera que esté en una exposición pública. Y sí que es cierto que tendríamos que intentar o hacer todo lo posible para eliminar esta pena de telediario. No sé si los cauces son procesales, como sí que creo que sé que los cauces no pueden ser especializando un tipo de delito sobre los otros. ¿Por qué? Por poner un ejemplo, ¿por qué los delitos de corrupción tienen que ir más rápido que otro tipo de delitos, como por ejemplo todos los temas de abusos sexuales, acoso escolar o cualquier tipo de robo, estafas? O sea, quiero decir, al final, quizá por mi formación, yo creo que acudir siempre al Código Penal es un error, pero sí que es cierto que la justicia necesita más medios. Pero es que además, ahora que hablamos de la justicia, tenemos el caso de Rita Barberá, que fue interrogada por Conde Pumpido, que fue fiscal con el Partido Socialista. Evidentemente, ese tipo de cuestiones también entiendo que son del todo irregulares. ¿Cómo se puede pretender que la objetividad que tiene que imperar en el Ministerio Fiscal la haga una persona que ha estado en política tan vinculada además a un partido y que además demostró sus antipatías con el Partido Popular como era Conde Pumpido? Esa es otra lectura que quizá en algún momento tengamos que hablar. Sí que es cierto que ha quedado de manifiesto que tenemos una sociedad con una deriva en lo moral un tanto complicada. El tema de los memes, el tema de que no se respetara el minuto de silencio, alguna serie de cuestiones yo creo que ya no están con la política, sino que están con el respeto y con el sentido común. Es decir, por qué a unas personas se les justifica todo y por qué a otras personas se les critica en todos los foros por los mismos hechos o por hechos parecidos. Al final también yo creo que los medios de comunicación tienen que hacer un análisis de hasta dónde tienen que llegar o hasta dónde tienen que ser los perros del amo que les da de comer. Al final uno ve que hay grandísimas diferencias cuando se está tratando a una persona de un partido político con unos medios y del otro con otros medios. Yo creo que la muerte de Rita Barberá, que evidentemente es una desgracia, que yo no me alegro y que toda muerte me parece una auténtica tragedia, venga de quien venga, nos tiene que hacer reflexionar sobre todos estos aspectos, sobre la moral que estamos teniendo en esta sociedad, sobre la justicia que estamos teniendo, sobre las sensaciones que se hicieron a la ciudadanía porque entre los grupos de amigos decían bueno, es que esta mujer era una corrupta y yo quizá por mi profesión decía, bueno, pero ¿corrupta por qué? O sea, ¿qué sentencia condenaba a esta persona por corrupción? Pero al final lo que queda en el acervo popular es que esta persona era corrupta cuando al final se la está investigando por un pitufeo de mil euros. Que posiblemente fuera conocedora de la corrupción del PP valenciano, bueno, pues puede ser, pero no se la juzgaba por eso. Entonces al final creamos opinión, pero estamos creando una opinión distorsionada. Y finalmente, sobre lo que decía el compañero del Partido Popular en cuanto al abandono de los cargos y demás, yo creo que también tenemos que hacer una reflexión sobre lo que es la instrucción de la causa y si ya tenemos un escrito de acusación, no tenemos un escrito de acusación, sobre una apertura de juicio oral, porque yo ahora mismo denuncio a cualquiera de los compañeros de mesa y ya están siendo investigados. Claro, y si tenemos que dimitir todos, entonces al final no queda ni un político. No habría nadie para hacer el braserillo. No, y no habría políticos en el Congreso. Sí, por cualquier... Bueno, la denuncia preventiva. Claro. Javier Mateo, ganemos. Te pillado, no he venido. No, es que me preocupa mucho, como somos tan de sube y bajas, en esta sociedad a la que pertenecemos, y efectivamente la española, pues quizá todo este ruido que estamos haciendo ahora algunos sepan aprovecharlo muy bien. De hecho, ayer y antes de ayer ya hemos oído algunos responsables, en este caso del Partido Popular, que hablaban de que lo que absuelve al final a un imputado es las urnas, ¿no? Y que si las urnas le absuelven porque ha ganado las elecciones, ya ha purgado sus culpas de posibles corrupciones. A ver si vamos a pasar de un extremo a otro. Me hace gracia también lo de la pena del telediario, porque en este país, no sé ahora, no lo sigo muy de cerca, pero creo que durante muchos años los telediarios más vistos eran precisamente los de algunas televisiones públicas, cuyos responsables eran políticos también, ¿no? Y estaban utilizando muchas veces esos telediarios precisamente para condenar apenas a telediarios. No, no, hablo recientemente y había más. Yo sí que me gustaría poner el punto de debate también, no tanto en las causas de esta presión mediática y esta presión ciudadana, que también lo es, sino en las consecuencias, sino en las causas, ¿no? Y yo creo que la exigencia actual de la ciudadanía o de los medios de comunicación, porque seguramente es de la ciudadanía y quieren responder a esa demanda, tiene que ver, es una consecuencia directa de la sensación de impunidad que hemos tenido en este país durante mucho tiempo, ¿no? De la sensación de que en política todo vale, en la que no hay ningún problema por llevárselo crudo o por tener un jaguar en el garaje y no me había dado ni cuenta de que ahí estaba y no pasar absolutamente nada, ¿no? Quizás esa sensación de los españoles y de las españolas pensando en que sus políticos tienen la facilidad absorbrosa de poderse llevar dinero a su casa sin que pase nada es lo que ha generado esta exigencia que a veces nos puede parecer demasiado grande en torno a la honradez de los políticos y a la transparencia. En este ser y parecer que el otro día hablábamos José Manuel Velasco y yo en otra emisora, ¿no? Yo creo que la forma de luchar contra esto es precisamente poner mecanismos políticos y jurídicos para que la acción política sea absolutamente transparente. En ese caso, el juicio es constante, de bajo nivel, porque está legislado y de esa manera no hay forma de llevarse nada a casa y de amañar concursos públicos a cambio de dinero para tu partido, ¿no? Eso yo creo que es la cuestión. Y la cuestión, insisto, yo creo que tiene que ver con el hartazgo absoluto de la ciudadanía en el que basta que digas que eres político para que alguien te mire mal, ¿no? Y piensa qué no te estarás llevando si te has metido a un político. Cuando todo el mundo sabe, además, que la mayoría de los políticos de este país no cobran un duro, un euro, perdón, por serlo. O sea, que quizás tengamos que poner el foco también en estos años atrás del todo vale de la corrupción, no sé si generalizada, pero por lo menos a la vista para pensar que la ciudadanía está reaccionando como debe, es decir, exigiéndole a los políticos un plus más allá de lo legal, porque amén de las responsabilidades jurídicas están las responsabilidades políticas. Y yo creo que hay una cosa clara que tiene que generar un cargo público, que es confianza entre sus ciudadanos, en el nivel que sea, ¿no? En el momento que estás inmerso en una investigación por corrupción o por cualquier otra cosa, yo creo que por decencia política, uno mismo debería decir, pongo mi cargo a disposición, dimito de mi cargo por una cuestión muy sencilla, y es que difícilmente puedo desempeñarlo cuando no hay confianza en que yo sea una persona honrada. Y ahí también, y ahí seguramente los juristas tengan más que decir que yo, evidentemente la lentitud, que quizás tenga que ver con parte de prudencia de la justicia a la hora de juzgar cosas, yo creo que la prudencia es necesaria, la exactitud de la parte jurídica es necesaria también, pero necesitamos un poco más de rapidez a la hora de juzgar según qué cosas, eso seguramente evitaría muchos vapuleos. Bueno, añadir que la presidenta de Corea del Sur ha dimitido por corrupción hoy. Sí, no lo sé. Bueno, ha puesto su cargo a disposición surcoreana. Sí, y un ministro alemán hace unos años por plagiar su tesis doctoral, ¿no? O sea, que tampoco somos tan distintos a los otros países europeos. El rector de la Universidad de Rey, Juan Carlos, parece que a pesar de sus plagios, insiste en mantenerse en el cargo. Yo sí quisiera decir una cosa. Quisiera decir, porque se ha dicho aquí, y eso dicho así de claro, no lo voy a admitir, en ningún momento Rita Barberá ha sufrido falta de respeto por parte de su partido. En ningún momento. Lo que sí hace el partido al que pertenecía Rita Barberá, que es el Partido Popular, es cuando una persona se encuentra en cursa en un procedimiento, se aplican los estatutos. Y esos estatutos lo que piden en este caso es que dependiendo de la situación en la que la persona, no Rita Barberá, la persona esté, pues efectivamente puede suspendersele de militancia, puede quitarsele la militancia, etc. Y en ese sentido, lo único que hace el Partido Popular, siempre escrupulosamente, es aplicar sus estatutos. Claro, yo no sé si aquí todo el mundo sabe que los cargos públicos son personales. Y entonces, a mí me parece estupendo que el partido sea el dueño de los cargos públicos y que el partido pueda exigir, incluso imponer, que un cargo público deje de serlo cuando el partido quiera. Pero a día de hoy, yo soy concejal del Ayuntamiento de Toledo. Y yo solo dejo de ser concejal del Ayuntamiento de Toledo si yo, por mi propia voluntad, renuncio a mi puesto de concejal del Ayuntamiento de Toledo. Entonces, podemos cambiar la normativa referida a quiénes son los cargos públicos y cómo se ocupa un cargo público. Y en ese sentido, efectivamente, se puede exigir a los partidos y no a las personas que dejen de ser cargo público cuando los partidos a los que representan lo decidan. Pero ese no es el momento. O este no es el momento. Y lo digo porque es que a veces hablamos de cosas olvidándonos que determinadas situaciones se producen porque hay una norma que dice que las cosas son así y no de otra manera. Y que si queremos cambiar las cosas, lo que tenemos que hacer es cambiar la norma. No decir o exigir a alguien que haga algo que por ley no puede hacer o que porque existe una norma no se puede hacer. Entonces, en este sentido, yo creo que siempre, perdón por la deformación, tú ya me conoces, Javier, pero al final siempre acabo tendiendo a intentar poner un punto de realidad en determinadas situaciones porque, claro, repito, la ley es la ley y está para cumplirla. Estoy de acuerdo contigo, Javier. Las urnas no absuelven, pero la sociedad no puede condenar, condenan los jueces. Condenan los jueces tras un procedimiento en el que se garantiza que se han respetado escrupulosamente todos los derechos de las personas que han formado parte de ese procedimiento. Entonces, igual que unas urnas no pueden absolver a nadie, la sociedad no puede condenar a la gente. Y vivimos en una sociedad que condena y es lo que he intentado decir antes. Hace un juicio paralelo. No son los medios, es la sociedad. Porque deberíamos, sí, porque deberíamos ser... Somos la sociedad. Porque deberíamos ser personas que con independencia de lo que oigamos en un medio, de lo que leamos, de lo que nos digan, de lo que nos envíen en un mensaje, etcétera, tener la capacidad para decidir si cualquier paso que demos a partir de esa información es bueno o es malo. Es decir, si yo, a mí me dan una información y yo lo que hago es difundir esa información sabiendo que no tiene ninguna certeza porque efectivamente no existe ninguna prueba y es simplemente el comentario que alguien me ha hecho, pues efectivamente estoy juzgando. Vamos a publicidad, vamos a publicidad. En ese momento hemos acabado consumiendo la primera parte del programa. Volvemos dentro de unos instantes. No se vayan y seguimos con este asunto. Hasta ahora.